Tratamiento La mayoría de los pacientes con intolerancia a la lactosa pueden tomar hasta media taza de leche sin presentar ningún síntoma. Pero las porciones más grandes de lácteos o los lácteos difíciles de digerir pueden causar problemas. Es por esto que una de las principales medidas que se deben tomar para aliviar los síntomas de esta afección es reducir la ingesta de los productos que contienen lactosa. Además, es recomendable leer las etiquetas de los alimentos para buscar fuentes ocultas de lactosa en productos neolácteos y evitarlos. Al no ingerir leche y sus derivados en la alimentación diaria, el paciente puede presentar una carencia de calcio, vitamina D, riboflavina y proteína. Algunas medidas que se pueden tomar para obtener el calcio que el organismo necesita son Tomar suplementos de calcio con vitamina D Comer alimentos que contengan calcio como verduras, ostras, sardinas, salmón en conserva, camarones y brócoli. Deber jugo de naranja que contenga calcio agregado. Leche y productos lácteos deslactosados Leche de vaca tratada con lactasa Leche de soya